Lograr una buena inmersión es algo mágico. Cuando toda la mesa está absorbida y el mundo de fantasía se siente real, es una de las cosas más lindas de jugar rol. Hoy quiero hablarles de algunos trucos para lograr y no romper la inmersión. Antes que nada, no se olviden de suscribirse al canal para sumarse a los tabertureros de la taberna de rol y así conseguir todos nuestros videos de YouTube gratis. La inmersión es una sensación que tenemos cuando vemos que toda la mesa está dedicando su atención a la aventura y se está dejando llevar por ella. Lo que queremos lograr no está directamente atado a un vocabulario extenso y complejo. Si lo tienen, ayuda mucho. Y si lo quieren desarrollar, les recomiendo leer. Pero es algo que eventualmente van a aprender a medida que dirijan más juegos. Un error común es descartar detalles que parecen poco importantes en pos de avanzar la historia. Es muy raro que no haya tiempo para describir, aunque sea un poco, eso que a un jugador le llamó la atención. Lo importante es concentrarse en los detalles y en los momentos que se pierde la narrativa. En cuanto a los detalles, me refiero a cuando a un jugador le está prestando atención a algo muy puntual en la escena. Vos como DM le das detalles sobre esto. Por ejemplo, si miras a los guardias, podés decir que tienen las armaduras o símbolos o motivos que los vinculen con el reino en el que están. Y si en el futuro se encuentran con una persona de esta ciudad, podés decir que viste los mismos motivos, vinculando a toda la mesa con estos símbolos y esa ciudad. Buscá otros elementos que te puedan ayudar con la inmersión. Durante los combates, describí la armadura y cómo se fue abollando con los golpes que recibió. O cómo el enemigo se levanta y corre hacia el grupo, pisando y rompiendo la flecha que le dispararon el turno anterior. Durante las peleas, es bueno usar todas las cosas que pasaron antes para vincular las acciones de todas las personas que integran la batalla. Estos detalles te van a ayudar en muchas cosas. Darle coherencia al mundo, unir personajes, unir historias y muchas más. Para lograr que toda la atención de la mesa se mantenga en la historia, es importante ir entrelazando detalles del mundo y de la aventura. Hay muchas ocasiones cuando un jugador hace una tirada, le pedimos el resultado y le explicamos si tuvo éxito o no. Esto es una oportunidad no aprovechada. Cada tirada de dados, cada decisión que toman los jugadores, te permite a vos agregar algo de narración para sumar eso que hizo el jugador a la aventura de una manera muy copada. Los momentos en los que se pierde la narrativa, son aquellos en los que se pide una tirada y un resultado. Pero lo cierto, es que pueden pasar muchísimas cosas antes, durante y después de esa tirada. Por ejemplo, cuando un jugador falla una tirada y decide usar alguna mecánica para volver a tirar los dados, podés describir cómo ese personaje se distrajo o tomó el camino incorrecto o se concentró poco, pero después pudo volver a concentrarse y hacer lo que quería hacer. De esta manera, vos incluiste en la narrativa todas las acciones que tomó el jugador sin cambiar el resultado. Las tiradas de salvación son algo muy interesante para aportar en la narrativa. Cuando lo único que sucede es que se tira el dado y se chequea el resultado, se pierde una gran oportunidad. Si el personaje tiene que esquivar una bola de fuego, está bueno agregar efectos que describan cómo esquivó la bola de fuego. Por ejemplo, moverse de un salto para un costado. Ahora, si la tirada de salvación está más relacionada con resistir cosas, podés describir cómo el poder del enemigo lo estaba afectando, pero él lo aguantó y se levantó y siguió peleando. En el caso de algo mental, podés hablar de los intrincados caminos que tomó la mente para resistir el ataque. O, cómo el tren de pensamiento del jugador se vio afectado. En el caso de las tiradas de muerte o de estabilización, los jugadores todavía están jugando y ese dado es súper importante para ellos. Así que describiles algo, que ellos luchen por algo incluso con esa tirada. La inmersión del DM es sumamente importante, porque es la persona que más tiempo va a pasar en el mundo. Así que lo primero que tenés que hacer como DM es meterte lo que más puedas en el mismo. Siempre hay que prestarle atención a los jugadores. Ellos son tu público. Cuando estén roleando, déjalos, dale ese espacio. A veces como DMs queremos avanzar la historia o que suceda lo siguiente que preparamos. Pero, les recomiendo que prueben y se queden quietos. Dejen a los jugadores rolear, que hablen entre ellos, vean qué cosas comparten y se callan. Cuando estés dirigiendo, préstale atención a cuando resolvés las cosas rápido sin agregar detalles narrativos. Es muy probable que como DM, cada vez que tengas que hablar durante la sesión, sea para agregar algo a la historia. Así que concéntrate en que cada vez que lo hagas, le aporte algo a la aventura. Pero, hay momentos donde hay que apresurar a la gente. Es muy común que se queden charlando en el turno para ver qué van a hacer o que se queden planeando cómo van a actuar. Para estas situaciones, mi recomendación es no aceptar ninguna charla of role. Porque al aceptarlas, se va a romper la inmersión que venís construyendo desde el principio. Las decisiones de combate se pueden rolear a los gritos entre los golpes. Y las charlas sobre qué van a hacer después, pueden formar parte de la aventura sin ningún problema y sin necesidad de ponerle pausa al juego. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video lo van a decir nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro consejo tienen para mantener la inmersión? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Mira, el día de la próxima es una tira. Fue muy rápido ese programa. La primera te la hicieron. Me gustan como estas. ¿Eh? ¿Se te hace que te fue? No, 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 no. Yo soy una estrella. ¿No viste que tiene la atención? ¿Cuándo? Cuando me llega la inspiración. ¿No viste que tiene la atención? 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 No, no viste. ¿La gente indica no lo favorece? Eh... ¿Qué pasa que yo se lo favor? Estos detalles... Dios... Lo dije en Rosarín. Estos